Con las muy buenas tardes para los honorables concejales de la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, a todo el equipo de trabajo del Consejo Municipal, a nuestra Secretaría de Hacienda del Municipio de Tabio. Siendo las tres y cuarenta y dos de la tarde, damos inicio a nuestra sesión programada de Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, señorita Secretaria, con el llamado a lista y verificación del cuoro. Gracias, señorita Secretaria. Por favor, damos a conocer el orden del día propuesto para el día de hoy. Orden del día Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, mayo 26 de 2023. Primero, llamada a lista y verificación del cuoro. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, primer debate de proyecto de acuerdo número 005 de 2023, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 de 2022. Se adicionan recursos de convenios y se dictan otras disposiciones. Cuarto, primer debate de proyecto de acuerdo número 006 de 2023, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 019 del 28 de diciembre del 2020, Estatuto Tributario. En consecuencia, se adicionan articulado para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar, según ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Gracias, señorita secretaria. Darle la bienvenida a la concejal, Paola Rojas, por supuesto, a nuestra comisaria de familia, a nuestra secretaria de gobierno. ¿Se somete a consideración el orden del día propuesto para el día de hoy? ¿Sigue en consideración? ¿Aprueba los concejales el orden del día? Se aprueba el orden del día con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Siguiente punto. Tercero, primer debate de proyecto de acuerdo número 005 de 2023, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 de 2022. Se adicionan recursos de convenios y se dictan otras disposiciones. Gracias, señorita secretaria. ¿Se encuentra debidamente radicada la ponencia y el concepto jurídico? Afirmativo. ¿Quién es el ponente? El honorable concejal Abrel Castillo, Jorge Enrique. Gracias, señorita secretaria. Honorable concejal, le otorgo el uso de la palabra para rendir su informe de ponencia. Muchas gracias, muy amable. Entonces, como ponente de este acuerdo número 005, procedo a dar informe sobre la ponencia del mismo. Tabio 23 del 2023. Señores honorables concejales, Comisión Segunda de Presupuesto y de Hacienda Pública, Consejo Municipal de Tabio. Referencia, informe de ponencia para el primer debate del proyecto de acuerdo número 005 de 2023, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 de 2022. Se adiciona recursos de convenios y se dictan otras disposiciones. El suscrito ponente para el primer debate del proyecto de acuerdo número 005 del 2023, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 del 2022 y se adiciona recursos de convenios y se dictan otras disposiciones. Presentado por el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo, en cumplimiento de encargo designado acorde con el artículo 71 y siguiente de ley 136 del 94, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente. 1. Antecedentes y trámite. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo ante el Honorable Corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo número 014 del 2020. Una vez recibido por la secretaria general del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui asignado como ponente para primer y segundo debate. A. Título del proyecto, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 del 2022, se adicionan recursos de convenios y se dictan otras disposiciones. B. Exposición de motivos. En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 020 del 2020, por el cual se despide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Tabio y sus entidades descentralizadas, en concordancia con el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y las demás disposiciones legales que rigen de la materia, bajo el marco de la Constitución Política, presento a consideración del Consejo Municipal de Tabio el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 del 2022, se adicionan recursos de convenios y se dictan otras disposiciones. B. Con la presentación del presente proyecto de acuerdo, se pretende llevar algunas modificaciones presupuestales así. B. Adiciones al presupuesto. B. El municipio de Tabio suscribe el convenio de apoyo al proyecto artístico y cultural sector público número 3159 del 2023, 32º Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales, con el Ministerio de Cultura por valor de 37.365.000 pesos, recursos que deben ser ejecutados dentro de los programas y proyectos de nuestro Plan de Desarrollo en la meta 133, enmarcada en la realización del Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales, que en el año 2023 llega a su versión 32º, este evento es el mayor bastión cultural del municipio de Tabio y de Sabana Centro. El municipio de Tabio suscribió con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICU, los convenios 261 y 352 del 2023 para unar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en el mejoramiento de las vías de los sectores Ramiro Narváez y Piedra del Chulo, cada uno por valor de 100 millones de pesos, recursos que deben ser ejecutados dentro de los programas y proyectos de nuestro Plan de Desarrollo en la meta 192, construcción de placas huellas, con el fin de solventar de alguna manera las necesidades de inversión en infraestructura vial que beneficia a la comunidad de estos sectores. C. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, que reza unidad de materia. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma unidad de materia y será inadmisible las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Se señala que la iniciativa hace referencia a un mismo asunto, tanto en su parte considerativa como dispositiva. Sin embargo, el concepto jurídico sugiere robustecer el epígrafe así, por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo Municipal número 016 del 2022. Se adicionan recursos provenientes de la celebración de convenios y se dictan otras disposiciones. D. Iniciativa del proyecto. Es presentado a iniciativa del señor alcalde Pablo Enrique Camacho Carrillo y de conformidad con la Ley 136 de 1994 y demás normas relacionadas. Segundo, objeto del proyecto. El proyecto propone lo siguiente, modificar por medio de la adición de recursos convenios del presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio, Cundinamarca, en la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Tercero, convivencia, conveniencia y legalidad. A. Marco normativo. Constitución política de Colombia 1991, artículo 313, numeral 5, artículo 315, numeral 1, 3 y 5. Ley 136 de 1994, artículo 32, numeral 9. Decreto 111 de 1996. Acuerdo Municipal número 005 de 2020, 20 de 2020, 016 de 2022. Cuarto, articulado del proyecto. Artículo 1. El concepto jurídico sugiere modificarlo y dejarlo así. Objeto, modificar por medio de la adición de recursos de convenios el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Tavio, Cundinamarca, en la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. Artículo 2. Dejar igual. Artículo 3. Dejar igual. Artículo 4. Dejar igual. Artículo 5. El concepto jurídico sugiere modificarlo y dejarlo así. Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de la publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Quinto, concepto del ponente. Una vez recibido todo el marco legal, la exposición de motivos y los artículos que componen el presente proyecto de acuerdo municipal, doy ponencia positiva y sugiero que se apruebe en plenaria, sugiero que se apruebe en plenaria, adicional sugiero que se tenga en cuenta las consideraciones del concepto jurídico. Atentamente, Jorge Enrique Auri Castillo, concejal ponente, Partido del Maíz. Muchas gracias, honorable concejal, por su ponencia. No sé si desea agregar algo más adicional a la lectura de su ponencia. No, pues realmente, digamos, aquí lo que se está cogiendo uno es el concepto jurídico, básicamente, y también, pues, otra parte de la socialización que nos hizo el secretario Jairo ayer. Entonces, pues, para mí simplemente es decir que queda abierto el debate. No tendría más que agregar. Gracias, señor ponente. Señorita secretaria, damos lectura al concepto jurídico, por favor. Concepto jurídico. Conclusión. Con base en el contenido de los artículos 313, numeral 5, constitucional, el artículo 32, numeral 9 de la ley 136 de 1994, decreto 111 de 1996 y el acuerdo municipal número 014 del 2020, 020 de 2020 y 016 de 2022, el honorable consejo municipal de Tavio es el competente para conocer del proyecto de acuerdo número 005 de 2023, por medio del cual se modifica el acuerdo municipal número 016 de 2022, se adicionan recursos de convenios y se dictan otras disposiciones, y, en consecuencia, es el competente para surtir el trámite que legalmente corresponde a esa iniciativa. A partir de las consideraciones y anotaciones que se evidencian a lo largo del presente concepto, me permito colegir que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarias, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tavio y acuerdos municipales, por lo que resulta conveniente darle viabilidad, siempre que se preste especial atención a las consideraciones y sugerencias consignadas a lo largo del documento. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tavio a derivar sus actuaciones, conforme a lo aquí estipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa, se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tavio para lo de su competencia. No siendo todo el objeto, me suscribo cordialmente, Saúl Orlando León Cagua, abogado Saúl León, Estudio Jurídico SAS. Gracias, señorita secretaria. Leído el informe de ponencia y el concepto jurídico, procedo a declarar oficialmente abierto el segundo debate para el proyecto de acuerdo número 016 del 2022, otorgándole el uso de la palabra para iniciar a la Administración Municipal con el fin de desarrollar el proyecto de acuerdo. La Administración Municipal tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Con las buenas tardes para la comisión, nuestra presidenta, el Honorable Consejo, mi consejera Paulita. Un saludo especial a mis compañeros de trabajo, a nuestra comisaria, nuestra secretaria de gobierno, a Luis Carlos, a Leidy, a doña Margarita y a las demás personas que nos acompañan en este momento, a nuestro compañero de la secretaria de gobierno, igualmente. Pues básicamente lo que acaban de mencionar acerca de este proyecto de acuerdo, está enmarcado dentro de unos convenios que se firmaron con unas destinaciones específicas, tanto uno para el proyecto del Torbellino y el otro para un proyecto de Placa Huellas. Entonces, pues básicamente es un proyecto con, como lo dije anteriormente, con unos recursos que dan con una destinación específica y básicamente apuntando a unas metas del plan de desarrollo y pues enmarcado dentro de las normas. Entonces, digamos, nosotros, atendiendo las solicitudes del concepto que nos da nuestro concejal ponente, pues no tendremos ningún inconveniente en hacer los ajustes que nos piden con el concepto jurídico del mismo y pues para poderlo presentar y llevarlo a la plenaria como lo ordena la norma. Gracias, secretario. ¿Algún otro concejal desea intervenir antes de elevar las proposiciones de modificación? Concejal ponente, hay unas consideraciones de modificación en la ponencia, entonces sería elevarlas a proposición de la comisión para poderlas, con el aval, por supuesto, de la administración municipal incorporar al proyecto de acuerdo. Entonces, tiene el uso de la palabra para que elevemos esa proposición de su ponencia. Es el título, el epígrafe y el artículo quinto. Entonces, sería leer cómo quedaría el título con la modificación. Epígrafe quedaría así, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal número 016 de 2022, se adicionan recursos provenientes de la celebración de convenios y se adictan otras disposiciones. Gracias, concejal ponente. ¿La administración municipal avala la proposición? Sí, mi presidente, no hay ningún inconveniente. Gracias, secretario. Se somete a consideración la modificación propuesta por el honorable concejal y con el aval de la administración municipal. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales la modificación? Se aprueba la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. El artículo quinto, ¿cómo quedaría el artículo quinto, el primero y el quinto, concejal ponente? El primero, ¿por medio del cual se modifica el acuerdo municipal? No, no, el quinto. Bueno, el quinto. Vigencia y derogatorias. El quinto, artículo quinto, el concepto jurídico sugiere modificarlo y dejarlo así, vigencia y derogatorias. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Gracias, concejal ponente. Si quiere, le damos cómo quedaría el artículo primero también para votarlas en bloque. Por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal número 016 del 2022, se adicionan recursos provenientes de la celebración de convenios y se dictan otras disposiciones. Gracias, concejal ponente. Entonces, ¿la Administración Municipal avala la proposición de modificación en torno a modificar el artículo primero y quinto? Sí, no hay inconveniente, mi presidente. ¿Se somete a consideración de la plenaria con el aval de la Administración la modificación del artículo primero y quinto? ¿Sigue en consideración? Apruebanos, concejales, la proposición. Se aprueba la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Concejal Paola Rojas tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros concejales de la comisión, el equipo administrativo operativo del Consejo Municipal y el equipo de la Administración Municipal. Yo quería hacer un comentario y es que si bien estos tres adiciones o incorporación de recursos son bastante importantes, uno pues sabiendo que la importancia de nuestro evento del Torbellino y por los dos mejoramientos en un sector o dos sectores que son bastante importantes para el municipio y para la movilidad de los campesinos, también haciendo alusión que esto también es un trabajo a varios concejales que en algún momento tuvimos la oportunidad de priorizar estas placabuellas, por decirlo así. Sí, pero a mí me surge una duda, de pronto una recomendación para que de pronto el secretario Jairito la haga llegar directamente al ordenador del gasto y es buscar la posibilidad o mirar la posibilidad de que se puedan esos dos mejoramientos viales complementar con algo de recursos del municipio y si hay la posibilidad o no, que ayer en la socialización quedó, pues se nos dijo que no se sabía qué tan viable era y que si afectara de cierta forma el convenio, pero sí de pronto hacer la sugerencia de que se pudiera de pronto en algún momento determinado y si es viable adicionar algo de recursos pues para poder, que estos mejoramientos no se queden un poco cortos. Y me surge una duda, doctor Jairito, y es una vez que haya el acuerdo municipal, ¿qué sigue respecto a estos convenios? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Ya esto o cuál es el proceso con la gobernación para ya poder montar de cierta forma el proceso en la página de Colombia Compra Eficiente o SECOP? Gracias, mi concejal Paulita. Bueno, básicamente pues digamos yo con mucho gusto le llevo el mensaje al señor alcalde con el tema de lo que nos han comentado ustedes acerca de revisar la posibilidad de poder tener disponibilidad de recursos o bueno, digamos es una decisión que toma el ordenador del gasto de pronto en apoyar de pronto un proyecto de estos con recursos propios, tendríamos que ya revisar ahí los temas presupuestales y pues ya digamos él es la persona que tomaría alguna decisión en su momento. Lo segundo con respecto a la ejecución de los proyectos, pues básicamente una vez aprobados en el consejo y ya estos pasarían a todos los temas precontactuales que se suscriben con los mismos de acuerdo al clausulado que tiene cada convenio y de acuerdo a su cuadro de cantidades pues irán los procesos contractuales dependiendo de si los van a hacer independientes o no solo para hacer el tipo de contrato o de proceso que se haría con los mismos. El del Torbellino pues irá con el proceso del Torbellino en su momento, digamos aquí en el Torbellino irían todos los recursos tanto del municipio como las cofinanciaciones que se logren conseguir al momento de empezar el proceso contractual. Y lo de las placas huellas pues ya es, digamos ya empieza la tarea por parte de la Secretaría de Infraestructura en empezar a realizar los estudios previos para el proceso contractual que se va a realizar con ellos y pues que me imagino que eso lo tendrán que hacer muy pronto por tiempo, porque los convenios pues tienen, digamos en este momento, cada convenio tiene un plazo de ejecución y estamos a las puertas de un proceso de empalme, es decir que todo esto debe quedar en procesos contractuales lo más pronto posible. Gracias, Presidente. Gracias, Consejal y Secretario. Ya para, hago mi intervención de una vez, pues celebrar este proyecto de acuerdo, que en efecto será un acuerdo municipal en la incorporación de recursos, en el sentido que el Consejo Municipal y los concejales en pleno dan un aporte de progreso al municipio, una gestión importante, cercana a los mil millones de pesos, que eso es algo de reconocerle a la corporación, 10 convenios por 100 millones de pesos cada uno, es importante que dejar esa constancia que el Consejo Municipal en pleno pues coayuda al progreso del municipio y celebrar este convenio que incorpora los dos primeros convenios de 10 que se han gestionado ante la gobernación directamente con el señor gobernador. Esa es mi intervención. Concejal Rubén Garzón tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidente. Buenas tardes para todos. Presidente, dos cositas. Quisiera elevar mediante proposición las siguientes modificaciones, o mejor no modificaciones, sino agregar algunas cosas en la parte de la competencia y otra para agregar en la parte de la parte considerativa. Entonces, pues elevar esto mediante proposición para que frente a la competencia quede de la siguiente manera, esto también pues adecuando las consideraciones y lo que nos ha asesorado el doctor Saúl en el concepto jurídico para que la competencia quede redactada de la siguiente manera. Abro comillas, leo textual. El Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 3.13 del numeral V de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 32, numeral 9 de la Ley 136 del 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, Ley 819 del 2003, Decreto 111 de 1996, Acuerdo Municipal número 014-2020, 020 del 2020, 016 del 2022 y demás normas que reglamentan la materia. Cierro comillas y terminaría ahí entonces lo de la competencia. Gracias, concejal Rubén. Entonces, elevaría la proposición de modificación. La primera, la Administración Municipal avala la proposición de modificación. La pregunta sería, ¿habría que modificar la consideración que hace el asesor jurídico del consejo? No, la consideración del asesor jurídico sería modificada, incorporarla al proyecto de acuerdo, textualmente como lo indica el concejal Rubén. Sí, es decir. En los considerandos, esa modificación. Es decir, en la parte de la competencia dentro del proyecto de acuerdo, no es modificar, sino adherir, ampliar el concepto de la competencia, adhiriendo pues algunas normas que complementan la misma materia. Es eso. Porque, no sé, digamos, el asesor jurídico sugiere reemplazar el ACAPIT y su merced sugiere hacerle ajustes a ese ACAPIT. Sí, claro. Pues es lo que sugiere el asesor. Señor. Es lo que sugiere el asesor. Por eso. O sea, es hacer ese ajuste. Sí, no, pues digamos, aquí en este, digamos, como esto es ajustar a ciertas normatividades de tipo presupuestal, no hay problema. No tiene ninguna modificación del voto, por decirlo de alguna forma. Sí, señor. La Administración la vala. Sí. Se somete a consideración la modificación propuesta por el concejal Rubén Garzón. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales la modificación? Se aprueba la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Siga, concejal Rubén. Bien, frente a la segunda proposición, es también en la parte considerativa ampliar o mejor añadir algunos fundamentos jurídicos y fácticos de la siguiente manera. Primer inciso, que el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución Política del 91 indica las atribuciones del Consejo Municipal frente al particular establece, abro comillas, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Cierro comillas. Segundo inciso, que la ley 136 de 1994 establece en su artículo 32, numeral 9, la atribución legal del Consejo Municipal de dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. Tercer inciso, que el artículo 12 del decreto 111 del 96 establece como principios del sistema presupuestal los siguientes, la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización y la envergabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. Ley 38 del 89, artículo 8 de la ley 179 del 94 y el artículo 4. Cuarto inciso, que mediante acuerdo municipal número 020 del 2020 emitido por el Honorable Consejo Municipal de Tabio, se expidió el Estatuto Orgánico del Presupuesto del municipio de Tabio y sus entidades descentralizadas y deroga el acuerdo 027 del 2008. Quinto inciso, que mediante el acuerdo municipal número 016 del 2022 por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, se otorgaron facultades protémporas al alcalde municipal y se dictan otras disposiciones. Y por último, que mediante acta del Consejo de Política Económica y Fiscal, CONFIS, municipal de Tabio, fechada el 15 de mayo del 2023, suscrita por el señor alcalde municipal, el secretario de Planación y secretario de Hacienda, se da viabilidad para presentar el presente acuerdo para efectuar la modificación al presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Tabio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, respecto a la adición de recursos provenientes de convenio. Eso sería simplemente para adecuar y sustentar un poco más los fundamentos jurídicos y fácticos del proyecto de acuerdo. Gracias, honorable concejal Rubén. Entonces, eleva la consideración propuesta por el concepto jurídico, o por supuesto solicitar el aval de la administración municipal, se avala la proposición. Sí, presidente, no habría ningún inconveniente. Gracias, señor secretario. Entonces, se somete a consideración la proposición de modificación propuesta por el concejal Rubén Garzón. Sigue en consideración, aprueban los concejales la modificación. Se aprueba la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Declarada la suficiente ilustración al proyecto de acuerdo, señorita secretaria, procedemos al llamado a lista para la votación del articulado. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Belteran Hernández, Luis Francisco, Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González, Eligio, Rolando, Alberto. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny, Paola. Aprobado. Se aprueba el articulado con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Procedemos a la votación de los considerandos. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Belteran Hernández, Luis Francisco, Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González, Eligio, Rolando, Alberto. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny, Paola. Aprobado. Se aprueban los considerandos con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Hacemos llamado a lista para la votación del encabezamiento. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Belteran Hernández, Luis Francisco, Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González, Eligio, Rolando, Alberto. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny, Paola. Aprobado. Se aprueba el encabezamiento con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Por favor, hacemos el llamado a lista para la votación del título. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Beltrán Hernández, Luis Francisco, Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González, Eligio, Rolando, Alberto. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny, Paola. Positivo. Aprobado. Se aprueba el título con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. No, señores, qué pena. La votación es... Señorita secretaria, se le pregunta a la Comisión de Presupuestos y Hacienda Pública si desea que el presente proyecto de acuerdo pase a plenaria con el llamado a lista. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Aprobado. Beltrán Hernández, Luis Francisco, Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González, Eligio, Rolando, Alberto. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny, Paola. Aprobado. Pasa segundo debate. Presente proyecto de acuerdo con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Un receso. Presidente, le solicito un... Dos minutos, por favor. Claro, presidente. Entonces, ante la Comisión, el proyecto de acuerdo 005 del 2023 pasa a plenaria para su debate. Se somete a consideración un receso de dos minutos. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el receso? Se aprueba el receso con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Saludo cordial de nuevo a los integrantes de la Comisión. Siendo las cuatro y dieciocho de la tarde, retomamos la sesión de Comisión Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública con el llamado a lista de verificación del quórum, señorita secretaria. Abril Castillo, Jorge Enrique. Presente. Beltrán Hernández, Luis Francisco, Garzón Luque, Rubén Darío. Presente. González, Eligio, Rolando, Alberto. Presente. Rojas Pérez, Jenny, Paola. Presente. Tenemos quórum de liberatoria y disesorio con cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Continuamos con el orden del día al cuarto punto. Cuarto. Primer debate del proyecto de acuerdo número 006 de 2023, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 019 del 28 de diciembre del 2020. Estatuto tributario. En consecuencia, se adiciona un articulado para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar según ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dignan otras disposiciones. Gracias, señorita secretaria. ¿Se encuentra avidamente erradicada la ponencia del concepto jurídico? Afirmativo. ¿Quién es el ponente? La honorable concejal Rojas Pérez, Jenny, Paola. Gracias, señorita secretaria. Honorable concejal ponente, tiene el uso de la palabra para rendir su informe de ponencia. Gracias, presidente. Procedo a ponencia del proyecto de acuerdo número 06 del 2023. Referencia, informe de ponencia para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo número 06 del 2023, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 19 del 2018… perdón, número 19 del 28 de diciembre del 2020, estatuto tributario, en consecuencia, se adiciona un articulado para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar según la ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones. Antecedentes y trámites. El presente proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal ante esta honorable corporación para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la ley 136 del 94 y de conformidad en el reglamento interno del Consejo Municipal, acuerdo 14 del 2020. Una vez recibido por la secretaria del Consejo y entregada a la mesa directiva, fue designada como ponente para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo número 6, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 19 del 28 de diciembre del 2020, estatuto tributario. En consecuencia, se adiciona un articulado para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar según la ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones. Título del proyecto, por medio del proyecto, por medio del proyecto de acuerdo número 19 del 28 de diciembre del 2020, estatuto tributario. En consecuencia, se adiciona un articulado para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar según la ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. De conformidad con la fundamentación que sustenta el presente proyecto de acuerdo, se evidencia que la exposición de motivos se cumple según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 del 94, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal de Tavio pueda dar trámite, estudio o aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Encuentro que en la misma se expone la legalidad jurídica y justifica la necesidad de aprobación. De conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución Política, el artículo 72 de la ley 136 del 94 y la sentencia C-133 del 2012 de la Corte Constitucional, que precisa, el principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 de la Constitución Política, conforme al cual todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y será inadmisible las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, por existir coherencia temática, una clara correspondencia lógica entre el título y el contenido normativo y conexión entre las disposiciones normativas que integran el proyecto de acuerdo. Iniciativa del proyecto. Es presentado a iniciativa de la Administración Municipal y de conformidad con la ley 136 del 94 y de las normas relacionadas. Objeto del proyecto. El objeto de este proyecto es adoptar y establecer la estampilla para la justicia familiar, modificando el acuerdo número 19 del 28 de diciembre del 2020, Estatuto Tributario, Conveniencia y Legalidad, Marco Normativo. Ley 383 del 97, artículo 338, Constitución Política, artículo 32 de la ley 136 del 94, ley 788 del 2002, artículo 2, artículo 5, ley 2126 del 2021, acuerdo municipal 19 del 28 de diciembre del 2020. Articulado el proyecto. Artículo primero dejar igual, artículo segundo dejar igual, artículo tercero dejar igual. Conclusiones. Conclusiones. Este proyecto de acuerdo busca adoptar la estampilla para la justicia familiar con una tarifa del 2%. Es importante aclarar que este proyecto de acuerdo es referente a la ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y la adopción de la estampilla permitirá mejorar la financiación de la comisaría de familia. Concepto del ponente. Una vez revisado todo el marco legal, la exposición de motivos y los artículos que componen el presente proyecto de acuerdo, doy ponencia positiva y sugiero se apruebe en plenaria. Adicional, sugiero se tengan en cuenta las consecuencias, consideraciones del concepto jurídico. Cordialmente, Jenny Paola Rojas Pérez, concejal ponente, presidente. Adicional, pues se sugiere realizar una modificación al título según el concepto jurídico y el cual pues le solicito cede de lectura y pues aclarar, como ya se nos ha venido mencionando, este es un proyecto que es de acuerdo a la ley ya establecida, entonces es algo que se debe hacer en beneficio de la comisaría de familia. Gracias, presidente. Gracias, concejal ponente, por sus recomendaciones. Ya ahorita someteremos a proposición sus consideraciones de modificación. Señorita secretaria, damos lectura al concepto jurídico en el apartado de conclusiones. Concepto jurídico, conclusión. Con base en el contenido de los artículos 313, numeral 1, 2 y 4 constitucional, el artículo 32, numeral 6 de la ley 136 de 1994, el artículo 22 de la ley 2126 de 2021 y el acuerdo municipal número 14 del 2020, 019 del 2020, el Honorable Consejo Municipal de Tavio es el competente para conocer el proyecto de acuerdo número 006 de 2023, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo número 019 del 28 de diciembre del 2020, Estatuto Tributario, en consecuencia se adiciona un articulado para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar según ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones y, en consecuencia, es el competente para surtir el trámite que legalmente corresponde a esta iniciativa. A partir de las consideraciones, anotaciones que se evidencian a lo largo del presente concepto, me permito colegir que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarias, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tavio y Acuerdos Municipales, por lo que resulta conveniente darle viabilidad, siempre que se preste especial atención a las consideraciones y sugerencias consignadas a lo largo del documento. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente de obligar u ordenar al Honorable Consejo Municipal de Tavio a derivar sus actuaciones, conforme a lo que es tipulado, recomendado y sugerido. De la manera más respetuosa, se remite el presente al Honorable Consejo Municipal de Tavio para lo de su competencia. No siendo otro el objeto, me suscribo. Cordialmente, Saúl Orlando León Jagua, Abogado Saúl León, Estudio Jurídico SAS. Gracias, señorita Secretaria. Una vez leído el informe de ponencia y el concepto jurídico, declaro oficialmente abierto el debate al proyecto de acuerdo número 006 del 2023, otorgándole el uso de la palabra a la Administración Municipal y posteriormente, por supuesto, a los honorables concejales. Señorita Secretaria de Gobierno, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, concejal. Buena tarde. Buena tarde a la Presidenta del Consejo, al concejal Rolando González, Presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública y a los demás concejales que nos acompañan. Como se socializó el día de ayer en la sesión ordinaria con este proyecto, de acuerdo, estamos dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2126 de 2021. En el artículo 22, autoriza en este caso a los consejos municipales para crear la estampilla para la justicia familiar con la finalidad de contribuir con la financiación y con el fortalecimiento de la comisaría de familia de nuestro municipio. Por lo anterior, de parte de la Administración Municipal, de manera especial, solicito a los honorables concejales acompañarnos con el voto positivo en este proyecto de acuerdo, debido a la necesidad de crear, adoptar y establecer esta estampilla. Gracias, señorita secretaria. No sé si en la Administración alguien más desea intervenir antes de arrancar el debate. ¿Listo? Concejales. Gracias, presidente. No, desde hace elevar a proposición la modificación del título de acuerdo al concepto jurídico para el cual quede por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal número 19 de 2020 se adiciona al capítulo 5 para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar, según lo establecido en la ley 21.26 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones. Prácticamente se eliminaría el estatuto tributario y como unas palabritas que están de más, presidente. Gracias, presidente. Presidente, entonces, para que por favor elevemos la, concejal, la proposición. Modificación del título como lo acabo de leer. Gracias, concejal. La Administración municipal avala la proposición. Buenas tardes a todos los integrantes de la Comisión Segunda del Honorable Consejo Municipal. Buenas tardes a todos los presentes. En cuanto a la solicitud de ajustar o modificar el título, el título quedaría ¿cómo? Por favor. El título quedaría así. Por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo municipal número 19 del 2020, se adiciona el capítulo 5 para adoptar, crear y establecer la estampilla municipal para la justicia familiar según lo establecido en la ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y se dictan otras disposiciones. ¿Qué se elimina? Se elimina el mes de diciembre y la palabra estatuto tributario, que también una palabra, la palabra consecuencia. Son realmente, es más como de forma que de fondo. Sí, perfecto. Perfecto. Me parece muy claro la postura de ajustar el título del acuerdo. Gracias. Avalada la proposición, se somete a consideración la modificación propuesta por la Honorable Concejal Paola Rojas. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales la modificación? Se aprueba la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. ¿Tiene otra modificación, concejal Paola, verdad? No me acuerdo. ¿Solo esa? Listo. ¿Algún otro concejal desea intervenir en este punto del orden del día? Qué pena, presidente. Sí, había una que era consideración la misma que hizo el concejal Rubén en el proyecto de acuerdo anterior y es arreglar o reemplazar el acapite del Honorable Consejo Municipal de Tavio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el artículo 313, numeral 1, 2, 3, 4 de la Constitución Política de 1991, artículo 32, numeral 6 de la ley 136, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 del 2001, artículo 22 de la ley 2126 del 2001, 2021, acuerdo municipal número 14 del 2020, acuerdo municipal 19 del 2020 y demás normas que reglamenten. Es prácticamente lo mismo en el tema de los considerandos. Gracias, concejal. Se le pregunta a la administración municipal si avala la proposición de modificación. Sí, señor. Lo que pasa es que estas sugerencias ayudan a blindar las facultades del consejo municipal porque les da más asidero jurídico y más justificación de todas sus funciones al respecto. Gracias a nuestra comisaria de familia. Entonces, se somete a consideración la proposición de modificación leída por la honorable concejal Paola Rojas. Sigue en consideración. ¿Aprueba los concejales la modificación? Se aprueba la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Siga, concejal Paola. El concepto jurídico también nos sugiere que modifiquemos el artículo 1, 2 y 3 con las palabras modifíquese parcialmente del acuerdo municipal y artículo 2 adicionar el capítulo 5 y en el artículo 3 pone la palabra vigencia en el presente acuerdo rige a partir de su publicación. Entonces, también para que se tome esta sugerencia del concepto jurídico y quede de esta forma. Gracias, concejal Paola. Entonces, se le pregunta a la Administración Municipal si avala la proposición de modificación. Sí, en virtud, eso no cambia la esencia del objetivo del debate y de la aprobación de la estampilla de la justicia familiar. Gracias. Se somete a consideración la proposición de modificación. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales la modificación? Se aprobó la proposición con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias. Ah, y se nos fue nuestro secretario de Hacienda. Y vamos a preguntar. ¿Alguien no haga la pregunta? No haga la pregunta, pero... De acuerdo. Gracias. Yo procedo a hacer mi intervención. Pues una vez leído el proyecto de acuerdo, es muy claro, crear una nueva estampilla en el municipio del 2% para cofinanciar el funcionamiento de la comisaría de familia. Entraría a regir en agosto, que por ley de garantías creo que también podría entrar su funcionamiento real un poco después. Entonces, para la Secretaría de Hacienda es preguntarle un poco por la situación financiera del municipio. ¿A cuánto ascienden hoy las estampillas que tiene el municipio, los descuentos que puedan tener este tipo de contratos? Eso, secretario. Gracias, presidente. Bueno, básicamente, digamos, una forma de pronto hacer un análisis respecto a las necesidades financieras con las que pronto el municipio, o la limitación de recursos que se ha tenido, sería un ingreso adicional en su momento que iría al fortalecimiento de la comisaría de familia, al sector, digamos, en este caso es un sector del plan de desarrollo, pero que está enmarcado dentro de las estructuras presupuestales que es de inversión social. Ayudaría pues al fortalecimiento de la misma con las debilidades que se presentan actualmente. Digamos que la base la tendríamos con la estampilla ProCultura, pues hablábamos que, ayer hablábamos que la estampilla ProCultura básicamente se aplica a la mayoría de contratos, solo, las limitaciones solo están hasta un salario mínimo, o sea, si está por debajo del salario mínimo el pago que se va a realizar o esto, pues no se aplica. Y de esta tiene la limitante que es para contratos superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, sobre 11 millones 600 mil pesos. ¿Sí? Y, digamos, como lo estábamos aquí analizando ayer, iría a tener, digamos, implicaciones a partir del mes de agosto, y lo que comentábamos ayer era que, pues, generalmente siempre a fin de año hay bastante pago de contratistas, entonces generaría un ingreso, digamos, óptimo en los meses de octubre, noviembre o diciembre. Más o menos, yo le calculo por ahí de unos, por ahí 45 millones de pesos, pero los mismos, pues, no los podríamos utilizar, digamos, en la presente vigencia, porque, pues, van a llegar casi finalizando la misma y, pues, estos quedarían como recursos del balance para la próxima vigencia, y en el presupuesto del 2024 ya irían incluidos en la proyección del mismo, tanto en el ingreso como en el gasto, y por el histórico de la estampilla ProCultura, podríamos estar hablando más o menos por ahí de 150 millones de pesos para la próxima vigencia de posibles retenciones que se apliquen por esta nueva estampilla y que irían al sector de inversión social, en este caso a la Comisaría de Familia. Gracias, secretario. ¿El total del porcentaje de las estampillas cuánto sería? En la actualidad estaríamos hablando de cuatro de adulto mayor, dos estampillas ProCultura y dos estampillas de la Comisaría de Familia, sería el 8%. ¿Y ProDeporte? Más el uno de ProDeporte, que es una tasa, sería el nueve. Nueve total. Y, digamos, que aplique a los contratistas, pues, ya sería la siguiente, ya sería la retención del ICA y la retención en la fuente, dependiendo del tipo de actividad o la adquisición o el bien de servicio que se esté contratando o prestando. De acuerdo, secretario, bueno, en ese orden de ideas, pues, indudablemente, Tavio tiene un número importante, un porcentaje importante de estampillas que ascienden al 9% y otros descuentos que puedan tener los diferentes contratistas en esta materia. Yo sí le preguntaba a la Secretaría de Hacienda en el sentido de cómo podría impactar esto al buen funcionamiento de la contratación del municipio, en el sentido de que, pues, ya asciende a un porcentaje importante de todos los contratos que en este caso aplicaría a personas naturales y jurídicas desde la cuantía de 11 millones 600. Por supuesto, también preguntarle a la Administración Municipal la necesidad, dónde surge esta… o cómo se plantea ejecutar adecuadamente estos recursos, ya que, pues, el municipio haría un esfuerzo importante por autorizar esta estampilla, pues, por supuesto, para una función loable, que es la que desarrollan nuestras comisarías de familia en el municipio, por supuesto, desde el Consejo Municipal, la disposición a fortalecer los procesos institucionales, siempre y cuando esto, pues, no traiga un impacto negativo en sentido de la contratación del municipio. Entonces, pues, me gustaría también como escuchar cuál es el plan de ejecución de estos recursos. La ley, pues, menciona, nos autoriza o faculta, pero también da un plazo de autorización de posiblemente la implementación del presente proyecto de acuerdo, en el sentido de que lo aprobaríamos ahorita, entraría a regir en noviembre y posiblemente, no sé, en agosto, perdón, por la ley de garantías, creería que su implementación real entraría para el mes de noviembre ya, más para el 2024 en su primera expresión. Entonces, otorgarle el uso de la palabra. A ver, en cuanto a la primera inquietud, ¿en qué se va a invertir esos recursos? La misma ley, en el artículo 22, determina hacia dónde están dirigidos esos recursos. Claramente se determina que estarán destinados al personal de nómina, a la dotación de la comisaría de familia, en computadores, en puestos de trabajo, en el mejoramiento del archivo. Ojalá que nos pudieran contratar una persona que pueda ayudarnos con el archivo, porque el archivo de la comisaría de familia son documentos confidenciales y no se pueden trasladar al archivo general. Entonces, cada día se engorda más, se aumenta más el material físico de la comisaría de familia y esto implica la ampliación del archivo. En este momento, la ley también dice que se necesitan los recursos para entrar a implementar trabajo en la prevención de la violencia intrafamiliar, en la prevención de la violencia sexual, en hacer unas estrategias con todo el personal de tabio, llámese personal de flores, personal de gravilleras, padres de familia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que todo el mundo tenga conciencia de la importancia de disminuir la violencia intrafamiliar, la violencia social y esto necesita recursos para implementar y masificar la capacitación y la concientización de la comunidad y que logremos una sociedad pacífica y que tenga la capacidad de solucionar sus problemas de manera acordada y concertada. Nosotros también les hablaba sobre la necesidad de la adquisición de un vehículo a futuro por toda la movilización de niños, niñas y adolescentes cuando se desplazan a los diferentes sitios donde están protegidos y el desplazamiento de las mismas funcionarias a los sitios donde están protegidos, como les hablaba en la tarde anterior. Posiblemente puede ser una carga para los contratistas, pero es muy loable que esta estampilla entre a funcionar casi de inmediato, pues la ley dice que tiene, se debe hacer funcional y operativa y efectiva a partir del 5 de agosto del 2021. Si para ese momento estamos en ley de garantías, pues obviamente esos recursos van a ser recibidos a posterior, pero dejan, comienzan el 5 de agosto del 2021. No sé en qué momento, pues se levante la ley de garantías, pero desde el momento en que levante la ley de garantías, todos esos contratos, llámese alcaldía, indertab, insertabio, de casa de la cultura, todos los contratos que tengan que ver con el Estado deben asumir ese gravamen del 2% para todos, a excepción de los contratos de prestación de servicios que sean menores de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa es la única excepción. De resto, todos los contratos tienen ese gravamen. Gracias. Ya para finalizar mi intervención, según el impacto fiscal a nuestro secretario de Hacienda, con esta estampilla, ¿cuál sería la proyección de recaudo de ese 2%? Entendiendo que ya hay otras estampillas con las cuales podemos hacer esa posible proyección de recaudo, secretario. Como le ha comentado, yo creo, digamos, para la próxima vigencia, estaremos dejando, yo creo, que una meta de recaudo, yo la proyecto por ahí en 150 millones de pesos para el 2024. Gracias, secretario. Esas eran como mis dudas en cuanto a las estampillas generales del municipio, de la proyección de recaudo, la necesidad de los recursos y, por supuesto, ya estando a consideración de la Comisión Económica. ¿Algún otro concejal desea intervenir, concejales? De acuerdo. Declarada la suficiente ilustración, señorita secretaria, procedemos al llamado a lista para la votación del artículo. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González, Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Rojas, Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el articulado con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Procedemos al llamado a lista para la votación de los considerando. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González, Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Rojas, Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueban los considerandos con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Procedemos al llamado a lista para la votación del encabezamiento. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González, Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Rojas, Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el encabezamiento con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Ya para finalizar, procedemos al llamado a lista para la votación del título. Abril Castillo, Jorge Enrique. Positivo. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Garzón Luque, Rubén Darío. Positivo. González, Eligio, Rolando Alberto. Positivo. Rojas, Pérez, Jenny Paola. Positivo. Se aprueba el título con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. Se le pregunta a la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública si desea que el presente proyecto de acuerdo pase a la plenaria en segundo debate. Abril Castillo, Jorge Enrique. Aprobado. Beltrán Hernández, Luis Francisco. Garzón Luque, Rubén Darío. Aprobado. González, Eligio, Rolando Alberto. Aprobado. Rojas, Pérez, Jenny Paola. Aprobado. El presente proyecto de acuerdo pasa a segundo debate con cuatro votos de los cuatro concejales presentes. Gracias, señorita secretaria. A todos los presentes, por supuesto, a la Administración Municipal. La Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública aprueba en primer debate el proyecto de acuerdo en mención. Estando atentos también en la plenaria que podamos tener una información más precisa sobre la proyección de recaudo, sobre la posible ejecución de esos recursos y demás. Gracias a todos los presentes. Siguiente punto, señorita secretaria. Quinto. Proposiciones y asuntos varias. ¿Algún concejal en asuntos varios? Perfecto. Siendo las cuatro y cuarenta y nueve de la tarde, damos por terminada nuestra sesión de Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Con la feliz tarde para todos los presentes. Muchas gracias. 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 Gracias.